Muy buenas amigos, aquí os traigo el anuncio de mi primera Lobby Tuning, que será este domingo día 25 a las 6 de la tarde, hora española. Los requisitos para participar en la Lobby son darle a like, comentar participo y unirse a la crew, ya que la Lobby será en una sesión de crew privada. En la descripción del vídeo tendréis el enlace para unir a la crew. Pues nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!